Si buscas una opción fácil, rápida, deliciosa y con pocos ingredientes prepárate esto Vas a rallar medio calabacín y también media zanahoria Ahora lo que vas a hacer es que le vas a extraer todo el líquido y después lo vas a agregar directo al air fryer forrado con papel vegetal Le agregamos el huevo, le ponemos un poquito de sal y pimienta, cebolla morada también le ponemos champiñones y queso y lo llevamos al air fryer unos 15 minutos y este es el resultado final una cena o un desayuno fácil, rápido y delicioso